1, 2, 3 Vuelta a lo que pasa 1, 2 Vuelta a lo que pasa 1, 2, 3 ¿Qué tal? Buenas noches Raza bonita Vamos a bailar esta noche con amigos de Corteño en el Huasteco Sean todos bienvenidos Que son Dale pues Vamos a agarrar por el quito esta noche Les recibo los saludos amigos de Corsel Mastego Desde Chapulco, Calhidalgo Para todos ustedes ¡Ánimo! ¡Groga toda esa raza bonita! ¡Al centro de la pista! ¡Muy nomás! ¡Eso les hace! ¡Al centro de la pista! ¡Ánimo! ¡Va a patar los muchachos! ¡Buenos compañeros! ¡Vamos a agarrar la parejita! ¡Rico! ¡Eso! ¡Ay! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Estoy bailando bonito! ¡Eso! ¡Y después! ¡Corsel Mastego! ¡Sí señor! ¡Corsel Mastego! ¡Corsel Mastego! ¡Groga toda la raza bonita que está en el fondo del escenario! ¡Para que se desiste al centro de la pista! ¡Y vamos a bailar! ¡Ánimo! ¡Y a los que te truquen! ¡Excelencio! ¡Corsel Mastego! ¡Corsel Mastego! ¡Corsel Mastego! ¡Corsel Mastego! ¡Corsel Mastego! ¡Oh y nónd�as! ¡Ay! Saludos muy buenos amigos Vamos a ver a toda esa raza bonita esta noche Al centro de la pista Somos corcelos aztecos Desde Chapulhuacán le dan un perdón a ustedes Con mucho, mucho cariño Les damos un cordial saludo Y vamos a bailar a ver a esa raza que está al fondo de la pista Amigos que están sentados Vamos a bailar Vamos a ver a una parejita Esto es Corcelos aztecos Dice compadito Si Pero ahí nos quedó Mira nomás Vamos a bailar a ver a esa raza ¡Seguro mirada! ¡Vaya la bomba! ¡Seguro bailando bonito! ¡Esto se va a poner con madres! ¡Sí! ¡C – H – ¡Bienvenidos amigos nuestros! ¡Vamos con los textos delenco, desde Chacolmo Cali, te damos 1 de 2 centímetros. ¡Con el h – ¡Vamos a avanzar con los temas reca highlighted – por aquí, t – ! amigos bueno si ahora pues vamos a ver a la copa a natalio reyes falla hasta estados unidos para el tono de cariño para los amigos de coser huasteco en esta noche una banda en esta noche estamos cumpliendo gracias a dios gracias a puritas continuamos abrazando con música para todos ustedes nosotros somos coser huasteco y esto es suena abrimos de cumbia y 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